de la policía municipal en Cuauhtémoc, Chihuahua. La agresión ocurrió anoche cuando el comando entró a ejecutar a un hombre que estaba detenido. En la agresión, mataron a ese hombre y a un policía municipal, además de que a otro agente resultó herido. Luego, el comando incendió una patrulla que estaba fuera de la comandancia. La fiscalía de Chihuahua informó que se sabe que en el ataque participaron integrantes del cártel del Tigre, una célula delictiva derivada del cártel Gente Nueva. Esta tarde, un policía fue baleado en la pierna cuando intentaba detener a un asaltante en el barrio de Tepito. Policías capitalinos realizaban un recorrido por el lugar cuando vieron que el ladrón salía y asaltaba, mejor dicho, personas entre las calles de Rivero y Toltecas. Los policías intentaron detener al delincuente, pero varias personas se acercaron y comenzaron a agredir a los policías. Nada raro. Los agentes pidieron apoyo y fue así que lograron detener al asaltante, pero uno de los agentes terminó con un balazo en la pierna. El oficial asegura que no sabe quién disparó el arma, cuya bala le impactó en la pierna. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Leiva, lunes a viernes 10.30